Con tranquilidad y optimismo. Esas fueron las palabras del nuevo presidente interino de Codelco, Octavio Araneda, a los trabajadores de la estatal tras asumir su cargo. Sin embargo, dirigentes cuestionan la decisión tomada por el directorio, argumentando que no refleja la realidad de la corporación. Cuando asume este nuevo gobierno, los trabajadores de Codelco y el país en general, la verdad es que lo que ve son esperanzas. Pero en la medida que van pasando los días, va pasando el tiempo, nos damos cuenta que las esperanzas se van cayendo. Y esto básicamente con las decisiones que ha estado tomando el actual directorio de Codelco, donde está mostrando a juicio de nosotros una indefinición. Carta donde Arena pida a los funcionarios de la estatal se enfoquen en los temas importantes para la empresa, las que según los dirigentes no se están tomando a tiempo. El hecho que no se estén tomando decisiones a tiempo va a afectar también a la provincia en lo que tiene que ver con el desarrollo de Calama, dado que ponen en riesgo los proyectos de futuro, las inversiones y por ende las fuentes de trabajo. Según el nuevo presidente ejecutivo, el deber de la empresa es optimizar el trabajo de los proyectos estructurales, pero que según los gremios, solo buscan mantener los errores en Codelco. Lo que persigue el presidente del directorio y con el apoyo del resto del directorio, cosa que nos sorprende y nos molesta mucho más todavía, es de mantener a Codelco en la misma situación que ha estado durante estos últimos cuatro años. Una situación paupérrima en cuanto a la gestión, haciéndole daño abierto a la empresa y por ende al país. Aspiraciones de dirigentes y especialmente de trabajadores, que deberán seguir esperando mientras se define a Cien y a Ciertas quién será el nuevo presidente ejecutivo de Codelco en forma definitiva, y terminar así con la mala imagen que ha mostrado la estatal en los últimos años.